Buen día, Benito, te acordás de mí, soy aquel que jugaba contigo en el jardín Te he buscado en el rap, te he concesionado para verte, qué suerte haberte encontrado al fin Te acordás ahora, caías a casa a cualquier hora, comía mi mora, sobraban las llamadas Porque te obligaba una vividora, y ni vos sabías que esa señora era tu madre o tu tutora ¿Tú sabes quién soy? Es al que le contaste al final de una película con Foy Si soy el ruido del libro de Tolstoy, al que le pegaste como tapa en la Playboy Me acuerdo como si fuera hoy, y no está lejano, el verano que me robaste a lo plano Seguiste y te fuiste sin suileza, con mi gata se agresa mi sustit, el tubo de la Rubik y la pieza del mecano Te acordás que te reíste de mi acné juvenil, te creíste viril y me dijiste sarcástico No te rompo la cara Gil, y no te dejas sangre cirujano más plástico de ver al ejil Y lo hiciste, me la diste de la nariz, ves esta cicatriz, no me dieron diez puntos, pero era un mil Y era soy un civil y las leyes de Nazca, en el fin de Alaska o el calor de Brasil Hace memoria, me robaste la novia en preparatoria, yo la querí y me la llevaste a la cama con no sé qué historia Y por escoria, te hice la cruz mientras me hacías la verdad victoria No sé teorías mías, vos fuiste el que sentó a mi hermano con esas porquerías Te sobró todo a ti y te faltó decencia, cuando lo viste temblando, luchando con la obsidencia Pues día de un grito, te vine a visitar Día bendito, te vine a visitar Día bendito, te vine a visitar Día bendito, te vine a visitar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.